Mi nombre es Carlos Joy Moisés, bienvenidos a la plática, segunda parte de Avengers contra X-Men. Algunos de ustedes ya vinieron a la primera parte, no sé si todos vinieron a la primera parte, no sé si todos han leído los cómics que están aquí, pero bueno, será mi placer y el de mis compañeros hablarles acerca de este evento, no sólo de todo lo que nos llevó a este evento, sino de todo lo que está pasando dentro del evento. Afortunadamente traje aquí la Baty iPad, donde tengo varias imágenes de todas las portadas de todo lo que va a salir. Y lo que me gustaría hacer, no sé si hay alguien aquí responsable, tal vez Karmix, tal vez el Bionic Master, vamos a tomar apuestas de quién va a ganar. Porque yo honestamente siento que el Capitán América y Sacky es una pelea muy difícil de decir quién será el ganador porque honestamente los dos los adoro, entonces no puedo tomar partido. Pero bueno, trataremos de que sea esta pelea justa y vamos a decir por quién va a votar y afortunadamente como no está Spike, podemos decir que en una de las portadas donde aparece Spider-Woman y Gambit, podemos decir que puede ganar Spider-Woman. Y como podrán ver, además de que tengo mis lentes de Cyclops, de cuarzo de rubí, también traigo mi playera de Avengers Assemble. Desafortunadamente no la puedo tener abierta mucho tiempo porque podrán ver. Me queda un poquito corta porque es talla chica. No había la talla mediana que es la que normalmente uso, pero bueno, entonces ¿qué le vamos a hacer? Me queda de ombliguera. Entonces como no quiero someterlos a esto, especialmente a la bellísima Bionic Místeres que está aquí enfrente de nosotros, y no quiero traumar al niño que se encuentra aquí, entonces es mejor tratar de cerrarme la camisa. En el momento que presento a mis compañeros, un aplauso por favor por mi buen amigo Karmix. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, Bionic Místeres. Esperamos que disfruten esta plática de segunda parte. Iba a estar con nosotros mi buen amigo, nuestro buen amigo Beto Calvo, no sé dónde está, me imagino que... ¿La película? ...viendo la película de Avengers, que yo ya la vi y les prometo, cero spoilers. Porque una basura humana, antes llamada Antonio Moreno, ahora llamado The Spoiler, oficialmente, me dijo cómo terminaba la película. Imagínense eso. Después de que yo, bueno, para las personas que lo sepan, yo trabajaba en un programa llamado Con Mi Conexión, ahora voy a trabajar en un nuevo programa, ahorita les diré el gol al final. Pero siempre he dicho, no más spoilers, Dios mío santo, no más spoilers. Y este compañero me manda un spoiler directo a mi Facebook, y cuando le digo, ¿sabes qué? No quiero ver este video que me estás mandando del final de Avengers. Procede a decirme el final y entonces me lo cuenta. Y es como que no te puedes dar cuenta hasta que ya no terminas de leer. Pero hablando de leer, que es lo que nos compete el día de hoy, sean honestos conmigo y sean más que nada honestos con mis compañeros y honestos con ustedes mismos. Aquí hay una lista publicada en Comics Alliance, no han tenido el tiempo de visitar esa página, se los recomiendo muchísimo. En lo que van páginas de internet acerca de cómics, me gusta mucho, con la excepción de que constantemente acusan de racismo a gente que no quiere ver a sus superhéroes totalmente cambiados. Por decir, cuando mucha gente se enojó, que hay ahorita un hombre araña negro, Miles Morales, ellos dijeron, no, los racistas se enojan. Pues no son racistas, nomás estamos acostumbrados a ver a Peter Parker, que obviamente sí, es una persona que no tiene tan bronceada la piel. Perdonen que lo diga. Entonces es lo único que no me gusta, pero quitando eso, todo por ejemplo, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Beto llegó tarde, entonces pues ya está. No te ocuparon tu lugar, estaban aquí siendo parte de la cartulia. Entonces lo que me gustaría hacer, bueno, antes que nada de continuar y empezar ya a presentar los cómics, Beto llegó exacto. Un aplauso para el señor Beto Calvo. No puede ser que la única persona que nunca trae porra soy yo. Es graciosísimo. No, lo sé, lo sé. Realmente no es raro, pero con las propias porras que te echas tú mismo no te hace falta. Y por eso es que lo grito. Si ustedes quieren, por cualquier cosa hay un micrófono ahí también que lo van a usar la audiencia con algunas preguntas, pero mientras tanto las pueden usar ustedes dos para que no sea un monólogo de Carlos Llego. Es como suele ser, con mi conexión. A ver, me gustaría que sean honestos, en serio, sean muy honestos. Para poder hablar de Avengers vs. X-Men, primero tenemos que saber la razón. Como todos ustedes saben, ¿cuál es la razón de todo esto? Fénix. ¿Perdón? Fénix. ¿Qué? Fénix. No, 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 un gran evento y quieren vender más cómics. Es la verdadera razón. Pero la excusa, la excusa es Fénix. Entonces, para poder conocer un poquito de Fénix, ¿quiénes conocen toda la historia de Fénix? Y estoy viendo al niño que está ahí. ¿La conoces toda? Sea honesto. No, mucho. ¿No mucho? No. ¿No? Ok. ¿Quién de ellos te gustaría que te cuente la historia de Fénix? Para que después no digan que no los dejo hablar. Escoge a uno de ellos. ¿Cuál es tu gallo? Uno. ¡Wow! A ver, no, son buenas personas. En serio, sí saben de cómics, se lo juro. A ver, te voy a decir, Karmix se lo voy a contar claro y decidido. El Bionic Master se lo voy a contar largo y extendido. Y Beto, a la mitad de los dos. Es como que es la combinación, ¿no? Es como el dos caras, se podría decir, si tenemos aquí a Batman y el bosón. ¿No? Al primero. Al primero, a Karmix. ¡Karmix! A ver, cuéntanos un poquito acerca de la Fuerza Fénix. Bueno, la Fuerza Fénix, dentro del universo Marvel hay muchos seres cósmicos, seres que tienen poderes como dioses. Uno de ellos es una fuerza, se le llama primordial, una fuerza que está basada en la pasión, en el fuego, que es la Fuerza Fénix. Se manifiesta como un ave de fuego y normalmente viaja en el espacio buscando un huésped. Un huésped que normalmente, curiosamente, siempre han sido mujeres, la mayor parte de las veces. Claro. La mayoría pelirrojas. Además, además. Exactamente. Y muchas tienen que, tienen el apellido o Summers o Grey, curiosamente. Curiosamente, exactamente. La Fuerza Fénix originalmente se pensaba, cuando la primera vez que apareció, fue para salvar a los X-Men. Los X-Men estaban en una misión en el espacio, escapándose de un grupo de centinelas que los que habían duplicado, eran como robots. Sí, ubicas quiénes son los centinelas, ¿verdad? Uy, sí. Perfecto. Eso es todo. Y venían escapando en una nave, pero esta nave se estaba destruyendo. Y al momento que se estaba destruyendo, la nave estaba a punto de colapsar y se aparece la Fuerza Fénix ante uno de los X-Men, que es Jean Grey. Jean Grey, que es la novia de Cyclops, futura esposa de Cyclops. ¿Sí ubicas a Cyclops? Sí, sí, sí. En el ciclolex, así. Bueno, su novia, o su esposa, posteriormente, manda a todos a resguardarse en una cabina donde no les va a pasar nada, por unos rayos cósmicos, y dice, yo me voy a sacrificar. O sea, yo voy a sacrificar por el equipo, no importa qué pase, yo los voy a mantener a salvo. Y la Fuerza Fénix le ofrece poder para poder sobrevivir y llevar a la nave hasta la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, ¿qué es lo que pasa? La nave se estrella en el agua y ella surge con un traje totalmente distinto al que tenía. Su traje como Jean Grey, era un traje así, tenía un sexy vestidito verde, y de repente aparece en una malla completa, así, color verde, con una nave de fuego amarilla, y empieza a tener poderes, ella, Jean Grey es una telépata, o sea, su poder es leer la mente, mover cosas con la mente, pero de repente empieza a tener cada vez más y más y más y más poder, y estos poderes incluso podía hacer que su ropa modificaba cada molécula, cada átomo de su ropa y podía cambiarse a placer, podía convertirse la ropa en lo que quisiera, pero eso pensaban que era un derivado de sus poderes. Sin embargo, después se revela que no, que esta fuerza lo empezaba a manipular, y se revela que la Fuerza Fénix empieza a poseerla y a hacerla en cierta forma maligna. Ahorita me gustaría pasarle el micrófono a Mayonic Master para que continúe, vamos a ver, este le digo, claro, claro, te digo, entonces a ver, ella empieza a tornarse oscura y se transforma en Dark Phoenix, digo, de hecho por aquí tenemos el cómic, el TP, es una de las sagas más relevantes de los X-Men de todos los tiempos, básicamente porque cambia todo el status quo de lo que eran los mutantes en ese entonces, y no solo de eso, de esa relación entre Jean Grey y Cyclops, que bueno, todo el mundo pensaba en eran los novios eternos en ese momento. De hecho, han habido varias relaciones eternas en el universo Marvel, a diferencia del universo DC, donde las relaciones se tomaban más como un chiste, obviamente me estoy refiriendo a la de Louis Alain y Superman, donde creo que todos recordamos que la gran misión de Louis Alain era descubrir cuál era la identidad civil de Superman o demostrar que Clark era Superman, y estamos de acuerdo que eso no es romance, eso no es amor, eso es nomás un plot device, es un chistecito recurrente para que el cómic vaya hacia adelante y nunca fue hacia adelante, sin embargo, en el caso de Marvel, empezando por Reed Richards, el hombre de Mr. Fantástico y Sue Storm, como me refiero a la mujer invisible, en ese tiempo conocida como la chica invisible, su relación era algo real, y en el mismo cómic tenemos a Alicia Masters, la escultura ciega, escultora ciega, y la mole, que también tiene una relación bastante duradera hasta que entra Johnny Storm y larga historia, pero no hablemos de eso, e igual pasa lo mismo con Cyclops y con Fenix, entonces todos pensábamos que siempre iban a, que iba a ser un amor duradero, que nunca iba a terminar, pero como menciona el Bionic Master, todo se torna feo, y en que concluye, mejor no se lo cuentes o se lo contamos. Lo tenemos que contar para continuar, señor, rompe el corazón y dile que sucede al final de la saga de la Fenix Oscura. Bueno, al final, lo que ocurre es de que Jean Grey recupera un poco de su conciencia, digo, la fuerza Fenix es tan grande que ningún humano puede contenerla sin volverse loco, recupera parte de su conciencia y decide que es alguien que no merece vivir, porque necesita que esa fuerza no le haga daño a los que quiere, entonces le pide al amor de su vida que acabe con ello. ¿Se la mata? Sí, punto. Y como él no puede, ¿qué sucede? Ella misma se autoimola, se mata, se suicida para salvar a todo el universo, porque ella es un simple ser humano y no puede controlar esta fuerza tan gigantesca, como tú mencionas, una fuerza primordial. Pero, ahí no termina la historia. ¿Le podrías pasar el micro a Beto? Cuéntanos un poquito acerca de Rachel Summers y sin duda el regreso de Jean Grey, por favor. Me imagino que estás homerializado con las series animadas de los hombres X. Un poco. Entonces, me imagino que has visto que hay unos personajes que vienen del futuro, que después te explican que no es el futuro determinado en el universo Marvel, sino que pueden ser líneas de tiempo paralelas. En una de estas líneas de tiempo aparece una hija de Jean Grey y Scott Summers, se llama Rachel Summers. En el futuro, ella va a ser la que se convierte en el huésped de la fuerza Fénix. En una de estas macro-sagas larguísimas de explicar y que no tiene sentido, termina llegando al presente. Entonces, tienes una nueva huésped de la fuerza Fénix en la Tierra, aunque en este caso habría que señalar que aparentemente no es la totalidad de la fuerza Fénix, por lo que los poderes Rachel son bastante más bajos en el nivel que los que llegó a tener su madre. ¿Y qué te parece si después confundimos un poquito más, no solo la audiencia, pero si no también a este jovencito, para que ella le diga nunca más quiero leer un cómic de los hombres X, porque la continuidad es demasiado compleja. Jean Grey, que muere en... X-Men. No, no me tienes que decir el número. No, ¿en dónde? Ah, bueno, se muere en la parte azul de la luna. En la parte azul de la luna. ¿Dónde encuentran su cuerpo? Debajo del mar. Gracias. En el río Hudson. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí había que aclarar. Lo que pasa es que los que nos dicen cuando encuentran el cuerpo en el fondo del mar, es que Jean Grey nunca fue Fénix. Cuando aparece la luna. Exactamente. Así me quedé con él. Tomo un niño para entender lo que todos nosotros tomamos como por hecho. Efectivamente, ese fue el rostro que pasamos todos. Pero estábamos tan contentos. Como menciona Bionic Master, Jean Grey era un personaje tan importante en la vida de creo que todos. Y en algún momento todos nos enamorábamos de ella. Y al verla morir, nos rompió el corazón. Porque también fue uno de los primeros personajes creados por Marvel. Bueno, no por Marvel, tal cual. No por Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Pero de donde me voy con esto hay ocho cómics que empiezan la era Marvel. Uno de ellos obviamente son los hombres X. Y uno de los cinco hombres X en ese entonces era Jean Grey. Verla muerta, bueno, fue un personaje que ya tenía fácil que diez años de existencia o más. Entonces sí fue como bastante cruel. Entonces resulta que la fuerza Fénix nunca fue ella. Ella nomás absorbió un poco de ella. ¿Y dónde estaba Jean Grey? Algunos antecedentes nada más para no dejarte tan confundido. Cuando la fuerza Fénix se supone que se puede Jean Grey, los hombres X están en el espacio, en un transvolador espacial. Lo que ellos piensan primero que son tormentas espaciales que están afectando el sol, es lo que termina revelando a la fuerza Fénix cerca de la Tierra. Cuando ellos se preparan para regresar a la Tierra, el grueso de lo que ellos consideran que es una tormenta que le da la fuerza Fénix, está a punto de consumir el transvolación en el que ellos vienen regresando. Jean Grey decide sacrificarse para salvar a sus compañeros y se convierten en el escuro humano del transbordador. Entonces el transbordador se destruye cuando entra la atmósfera, pero todos caen sanos y salvos en el mar. Mientras están tratando de ver si salieron todos de entre el mar, surge Fénix y Grey, ya como Fénix con el nuevo traje del mar. Lo que nos sentimos años después cuando aparece el cuerpo, fue que lo que pasó fue que la fuerza Fénix tomó el cuerpo, pero decidió no ocuparlo por completo. Lo guardó en un capullo, lo escondió debajo del mar, hizo una copia del cuerpo y con esa copia fue con el que salió del mar. Por eso la Fénix que vimos jamás fue Jean Grey. Era un clon creado por la fuerza Fénix. De hecho fue de los clones de Marvel. Exacto, exacto, sin duda. Entonces bueno, ya esta fuerza Fénix sale y está en el cuerpo de Rachel Summers. Entonces ya tenemos pues una exportadora de la fuerza Fénix en el personaje de Jean Grey que se va a hacer sus aventuras con los hombres X originales en las páginas de X-Factor. Y tenemos a Rachel Summers que ahora ya ella tiene el poder de Fénix, más o menos, no puede acceder en su totalidad, pero más o menos en las páginas de los hombres X. Y después viene Inferno, donde todo se confunde un poquito más y supuestamente el poder de Fénix regresa a Jean Grey, pero regresa de una manera dormida. Aparece de vez en cuando cuando un escritor necesita una salida fácil y dice, ¿qué hago ahorita? ¿qué hago ahorita? Sale Fénix, ¿no? O cuando quiere crear un poquito de tensión o temor entre todos y cada uno de los personajes. Y obviamente para todos los que están así muy tensos, no hablaremos de Madeline Pryor, porque entonces no solo se van a confundir todos, voy a confundir yo, y el niño va a decir, papá, sácame de aquí, y me están aturdiendo. Entonces, de hecho, ¿cómo te llamas, perdón? Rodrigo. Rodrigo, para que te deje decir el niño. Cuando el Rodrigo va a decir, me salgo de aquí inmediatamente. O sea, donde voy con todo esto es que efectivamente esta mujer se queda con el poder, y después el poder, como siempre, su poder cósmico, se va, pues regresa, pues se va. Y la última vez que regresó fue en New X-Men por Grant Morrison, Bionic Máser, te gustaría decir cómo termina nuestra buena amiga Jean Grey al final de lo que hace Grant Morrison en New X-Men. Digo, bueno, básicamente como dice Joy, la fuerza Fénix regresa una vez más a Jean Grey, pero realmente en esta ocasión a Jean Grey. O sea, ya no hace una copia, ya no clona. Jean Grey en ese momento está pasando por una época complicada, es existencial emocionalmente, pero de la misma forma como originalmente decide salvar al universo, sacrificando su vida, o la copia de Fénix en ese entonces toma la moralidad de Jean Grey, Jean Grey decide salvar a sus compañeros que están siendo masacrados, por nada más y nada menos que el buen Magneto. Magneto, sin duda. Bueno, entre comillas Magneto, pero no vamos a entrar en eso, por favor, porque es otra gran historia muy confusa, pero básicamente todo termina. Salva a la Tierra, y en reprimiento o en represalia, Magneto la mata. Exacto. Ahora ya la mató bien a bien, y la fuerza Fénix se va del planeta Tierra y está volando por el universo. Desafortunadamente, como menciona Carmix, sí es una fuerza primordial, y por ende de vez en cuando tiene que comer. ¿Y qué es lo que le gusta comer? Le podrías pasar el micrófono a Carmix para que nos explique qué es lo que le gusta comer. Básicamente come energía vital, prácticamente planetas, como Galactus, muy parecido. Y estrellas. Come estrellas, exactamente. Devorar una estrella, hace la estrella supernova, y la supernova destruye el planeta. Exacto. Entonces lo que está pasando ahorita es que hay una destrucción de esa cantidad. un miembro de los Nova Corps, que es una policía espacial, se puede decir, se da cuenta, y corre inmediatamente a la Tierra a decirle a los Avengers, porque él es, entre comillas, no tal cual miembro de los Avengers, pero muy amigo con los Avengers, más o menos, porque es un nuevo Nova Corps, y no vamos a entrar en eso. Es el hermano de Richard Rice. Es el hermano de Richard Rice, pero no les cuentes más, porque honestamente creo que ya es... ¿Cuántos números en Anni-Lation? ¿Vento qué? 150 cómics que hay que leer para saber qué pasó. Para Anni-Lation son como 26, 28. No, pero para Anni-Lation Cortez son como 36. Ok. Raimundo King son como unos 30. Ok. Y sigue en eso. 150 cómics. 150 cómics para saber cómo es que... o como camiones, por favor, mejor ni lo mencionemos. Un hombre, un policía espacial, llega a la Tierra y le avisa a los Avengers que se acercan. Y lo que descubren en el primer número de Avengers X-Men es que efectivamente se está acercando la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix, cada vez que ha aparecido por alguna razón u otra, siempre toma la forma o se acerca a la raza mutante. Rara vez ha estado con los Cuatro Fantásticos, creo que nunca ha aparecido con los Avengers, pero siempre ha estado tras los X-Men. A ver, ¿tú qué opinas? La poseció, yo creo que Spider-Man. Hubo un número de ahí de Excalibur, una onda así, no me acuerdo bien. Bueno, ¿quién es que lo hubo en él? No, no, es mucho antes. Mucho antes. Pero ahí lo tengo, incluso luego. ¿Spider-Man con la Fuerza Fénix? Spider-Fénix. Spider-Man ha tenido todo. Spider-Fénix. Spider-Man ha tenido... No se lo diga, lo estás asustando. Rodrigo se está asustando cada segundo más. No le digas más. ¿Qué? Spider-Fénix. Sí, hazme cuenta. Spider-Man, Peter Parker, se le mete la Fuerza Fénix y se tiene los poderes del Fénix. Durante un cómic. Y lo pierde, lo pierde completamente. Sí, porque me imagino que no sintió que era digno la Fuerza Fénix y que un digno portador. No siempre han sido mujeres. Perdón. ¿Eso fue en Actos de Venganza? No. En Actos de Venganza obtiene el poder cósmico. Ah, es cierto. El poder cósmico del Capitán Universo. Larga historia, por favor. Tampoco hay que desviar. No hay problema. Ya creo que matamos como 20 minutos solo contándole el origen de Fénix. Como detalle interesante, la Fuerza Fénix a su vez, a pesar de ser una entidad como tal, funciona de manera muy parecida a la Fuerza Cósmica. ¿En qué sentido? Bueno, Galactus posee una gran cantidad de Fuerza Cósmica y puede transmitirla a ciertos objetos o a ciertas personas, como es el caso del Silver Surfer o de sus heraldos. La Fuerza Fénix de la misma forma puede transmitir parte de su esencia a otros seres. en este caso los más conocidos serían Rachel Summers. También hay una espada que se llama la Espada Fénix que mantiene parte de la esencia de la Fuerza Fénix y otros objetos por ahí por mostrar en teoría en esta saga que han sido inyectados con esa fuerza. algo que también creo que es importante mencionar es que como podrán ver aquí tenemos una gran cantidad de sagas. ¿Sí saben qué es lo que tiene todo en común? ¿No? ¿No? Es muy simple. puros Avengers y eso. Sí, pero algo más importante a los héroes de Marvel les encanta pelearse entre sí. ¿No? Les fascina. Sí, además de que la Fuerza Fénix se avecina y había pasado un rato de Civil War entonces dos equipos se tenían que volver a pelear. ¿No? Entonces en este caso como estábamos mencionando la excusa sin duda es Fénix alguien le gustaría resumir ¿por qué no resumes qué pasó o qué inicia este debate entre los Avengers y los hombres X? Ok. En el universo de los X-Men o en los comics de X-Men hay un personaje nuevo que se llama Hope o Esperanza como le han puesto aquí o Hope Summers porque se supone que es hija adoptiva de Cable que es el hijo verdadero de Cyclops. ¿Sí me casa Cable? Sí. Ok. ¿Sí entiendes que Cable es mucho más grande que su propio padre porque creció en el futuro? No te preocupes no vamos a hablar de eso. Entonces esta chica se supone larga historia antes de eso hubo una saga donde los mutantes la mayoría de ellos perdieron sus poderes dejaron de ser mutantes y durante mucho tiempo esa historia se llama House of M ¿Aquí? Aquí está. Aquí pasó. De House of M ahí larguísima historia los mutantes al final de esta historia pierden sus poderes debido a una a una mutante una Avenger que se llama la Bruja Escarlata o Scarlet Witch la que está en la portada y la que está besando el Capitán América acá ¿Ok? Ella Resulta que al final de esa saga los mutantes la mayoría acertó por 198 en teoría pierden los poderes y no había forma de que nacieran nuevos mutantes durante un buen rato incluso uno de los X-Men Beast ¿se ubica a esa bestia? Sí. Ok. Beast intenta hacer que los mutantes regresen buscar formas para meter nuevamente a un mutante y no lo logra y de repente de la nada nace una bebé una bebé que es el nuevo nacimiento mutante después de mucho tiempo y los X-Men la ven como una especie de mesías de ahí viene una serie que se llama Messiah Complex donde la idea es que buscan proteger a esta bebé porque piensa Cyclops que va a ser la salvadora de la raza mutante en un futuro y de hecho el gran augurio de que se aproxima la fuerza Fénix como hemos mencionado aunque sí destruye la Fénix como todos sabemos una ave Fénix a un nivel mitológico renace de sus cenizas entonces lo que quiere hacer Cyclops utilizando a la fuerza Fénix y utilizando a Esperanza como tú mencionas es que la raza mutante renazca de sus cenizas entonces para él es lo más importante porque alguna vez lo mencionamos Beto y yo cuando estábamos hablando de creo que de Schism que yo mencioné que lo que sucede en House of M y la razón por la que todos los mutantes odian a la Bruja Escarlate es porque básicamente lo que ella hizo fue cometer un genocidio virtual no necesariamente literal no mata a toda la raza mutante pero muchos de los que tenían poderes excepto 198 ya pierden sus poderes y además ya no pueden nacer nuevos entonces de alguna manera u otra elimina a toda una raza ¿no? entonces lo que quiere hacer Cyclops es que los mismos mutantes se salgan de eso porque ella en un comité llamado Avengers The Children's Crusade dice que ella lo puede hacer y reiniciar la raza mutante pero Cyclops dice no, no queremos tu ayuda ya nos ayudaste demasiado entonces ahorita lo que él quiere hacer es utilizar esto pero obviamente no se lo quieren permitir los Avengers porque obviamente ya de entrada ubican toda la isla de Utopia o Utopia perdón Utopia que está lleno que está lleno de mutantes en cualquier momento si los mutantes quieren declararle la guerra a los Estados Unidos lo pueden hacer entonces no quieren darle más poder a estos mutantes entonces los Avengers lo impiden los X-Men dicen ah pues ustedes nos van a venir a decir a nosotros que podemos y que no podemos hacer y ahí empieza la pelea y la primera pelea ¿todos saben cuál es? Cyclops contra Capitán América muchas personas han hablado mucho acerca de esto a mí me está encantando tengo que admitir al final del día yo soy un fanboy ¿no? a mí lo que me gusta ver es héroes peleándose contra villanos rara vez disfruto de héroes peleándose contra héroes por eso yo siempre he detestado mucho Civil War porque se me hizo muy ridícula pero de entrada yo ya sé que si voy a leer un cómic de Marvel van a llegar los dos héroes para pelearse contra el villano en este caso la fuerza Fénix pero antes de pelearse tiene que haber un desacuerdo tiene que haber una falta de comprensión y se van a pelear pasó en el número uno del hombre araña el hombre araña decide que quiere que los cuatro fantásticos lo contraten y ser miembro de los cuatro fantásticos los cuatro fantásticos le dicen que no porque ellos no pagan todo lo hacen todo lo que ganan lo invierten para dar la calidad y todo eso lo que termina sucediendo es que pudo haber sido un cómic de tres paneles llega el hombre araña a pedir trabajo Reed Richards le dice nos estamos contratando y ahí termina pero no él entra a la fuerza al edificio Baxter se empieza a pelear contra Hulk contra Thing y contra Human Torch después llega la mujer invisible a tratar de poner el orden y después llega Reed Richards y le dice que no pero bueno aquí también había que señalar que él es un héroe adolescente y en el cuerpo hay otro adolescente que aparte es sumamente impulsivo y es básicamente se ven y no pueden hacer otra cosa más que pelearse o ver quién es entonces es más machín exacto todos ustedes saben que arrenan sus problemas y se convierten en los mejores amigos exacto y dime una cosa todos ustedes saben qué pasa en Avengers número uno sean honestos todos lo saben sí ¿no? Rodrigo no lo sabe Rodrigo no lo sabe déjalo está chavo se lo vamos a decir los Avengers la razón por la que se unen es para atrapar a Hulk porque creen que Hulk está fuera de control destrozando todo todo este por lo que pasa y no es cierto todo fue un truco de Loki pero la razón por la que los héroes más grandes de toda la tierra los Avengers se unen es para pelearse con un héroe que eventualmente se formara parte de su equipo entonces los malos entendidos son parte de la historia de Marvel desde el primer cómic que salió que fue Los Cuatro Fantásticos donde efectivamente cuando adquieren sus poderes los Cuatro Fantásticos se pelean entre sí entonces aunque lo quieras evitar aunque lo quieras evadir esto siempre va a pasar yo personalmente creo que todos aquí son fans de Civil War creo que hay uno o dos que no son fans ¿no? ¿sí? ¿estoy en lo correcto? ¿sí? ¿no? ¿tale? ¿2, 3? tira ah ok me gusta esta audiencia me gusta porque siempre tengo que pelear con la gente que les encanta a mí en particular no me gusta porque sí perdón adelante lo que sí es que bueno a lo mejor no te gustó pero han jugado el juego de Marvel Ultimate Alliance 2 bueno esa es una versión de Civil War bien hecha de Marvel Ultimate Alliance 2 esa es una versión de Civil War bien hecha a mí lo que el problema que yo tengo es efectivamente cuando de hecho todos ustedes recuerdan lo que sucede en Avengers número 4 primera aparición del Capitán América Capitán América se despierta después de estar congelado y se pelea con todos los Avengers entonces más adelante obviamente se empiezan a llevar muy bien y todos se vuelven los mejores amigos Thor Iron Man y Capitán América se vuelven los mejores amigos ¿ya todos vieron la película de Avengers? sí no les voy a matar nada no les voy a matar nada ya es no 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 porque les digo ahorita Beto y yo tenemos boletos para ver la animax ahorita terminando la plática entonces por favor no les voy a matar nada creo que Beto no ha visto nada no les vamos a matar nada no se les voy a decir hay algunas escenas que me encantaron porque agarran mucho de lo que sucede en sus primeros cómics cuando tienes a ¿qué te gusta? cinco armas mortales o sea tienes a Hulk tienes a Thor tienes a Iron Man tienes al Capitán América obviamente tienes a Hawkeye y a Black Widow que son grandes asesinos estamos de acuerdo que no se van a llevar hola ¿cómo estás? qué bueno saludar cada quien va a decir ¿sabes qué? pues yo soy el hijo de Odín yo no voy a hincarme ante nadie y Tony Stark espérense espérense yo soy el más importante acá porque yo voy a financiar todo esto eventualmente y el Capitán América dice perdón perdón pero yo tengo un rango y ustedes no entonces poquito a poquito y luego viene a Hulk y dice I'm the strongest one there is entonces es como que ¿cómo se pueden poner de acuerdo esos héroes tan disparatados? pero eventualmente todo se arregla van hacia adelante y se vuelven los mejores amigos y lo que no me gustó de Civil War es que fue un regreso total un 180 grados total a las actitudes características y personalidades de lo que ellos eran en los años 60's que no está bien porque eso tiene que ser algo orgánico si hubiera sido que Tony Stark era un Skrull creo que todos hubiéramos aplaudido al final hubiéramos dicho bueno lo veíamos venir pero bueno al menos pero esto no pero curiosamente si algo siempre he definido a los hombres X y nadie me dejará mentir y eso lo dicen constantemente somos odiados por las personas a las que hemos jurado proteger somos la minoría y nadie nos quiere y pues honestamente hay que decirlo el Capitán América en ese momento está representando a todos el Capitán América tampoco no los quiere y desconfía de ellos a pesar de que uno de sus mejores amigos Namor es un mutante de hecho es el primer mutante en todo Marvel entonces obviamente cuando viene no a ver Dios mío y me hagan ok ves ¿sabes quién lo dijo? ¿sabes quién lo dijo? ¿quién era el amor del que era un mutante? sí ¿sabes quién lo dijo? Stanley ¿están Lee? lo dijo John Byrne que es más importante para mí entonces si lo dice Byrne aquí es realidad ahorita debatiremos ahorita debatiremos ahorita debatiremos pero bueno lo dijo John Byrne antes de empezar a sufrir de demencia sin ok bueno ya ok ya ya pero bueno a donde estamos yendo con todo esto que me hicieron perder mi lugar Dios mío creo que tengo todo el plan aquí escrito entonces no es como si estoy improvisando todo esto pero lo voy con lo voy con todo esto es que si efectivamente aunque no lo querramos ver el Capitán América llega ahí y llega de manera agresiva sutil porque no llega a decirle oye Cyclops vamos a sentarnos vamos a platicar ¿qué te parece? si sucedes no él llega con un Helicarrier con Rulk Dios mío con Rulk el Hulk rojo y todos los demás Avengers y básicamente le dice vengo aquí a tu isla donde tú te declaraste rey en algunos números atrás y vengo a decirte cómo se van a hacer las cosas nos vamos a llevar a Esperanza y si no quieres pues nos vamos a llevar a Esperanza de todas maneras no importa entonces tú decides cómo quieres que me la lleve entonces por la mala o por la mala básicamente lo que hace es tiene un problema con alguien más y decide hablar con el líder de ese equipo y le dice quiero arreglar esto por las buenas no le hagas caso a los 20 tipos superpoderos que están parados atrás de mí vamos a hablarlo primero y desafortunadamente aunque no quiera y lo van a notar en la película que eso me encantó de la actuación de Chris Evans es muy condescendiente al Capitán América él sabe más que todos los demás porque es un hombre que se forjó en la guerra entonces él de guerrero sabe y sabe muchísimo pues él cuando ve a un niño flaquito como deben de dibujar siempre a Slim Summers alias Scott Summers pues dice bueno sí tiene sus lentecitos ahí etcétera etcétera pero pues yo soy la leyenda viviente de la segunda guerra mundial pues llega ahí un poquito condescendiente y honestamente Cyclops no está ahí para que le estén diciendo qué va a hacer porque es su isla y de hecho la última persona que le trató de decir qué es lo que tenía que hacer fue Norman Osborn y creo que ya por aquí está Siege creo que ya sabemos qué pasó con Norman Osborn entonces pues obviamente ataca primero Cyclops curiosamente tan ridículo como fue que el Capitán América atacara primero tomara o lanzara los jugo primero en las primeras páginas de Civil War aquí se me hizo totalmente congruente porque Cyclops está viendo varias cosas una de ellas es la continuidad de su raza otra él se prometió a sí mismo y a toda su demás gente que él los iba a salvar de hecho por eso nombró su isla Utopía aquí es donde todos estaremos bien también aunque no lo quieras es el amor de su vida como todos ustedes mencionaron Jean Grey es el amor de su vida esta escena es el momento más doloroso de la vida de Cyclops y algo me encanta de John Byrne digan lo que digan qué manera de demostrar el dolor de hecho él deja de ser miembro de los hombres X después de la muerte cada vez que él piensa en Phoenix no puede evitar pero qué pensar en Jean Grey como a mí me pasó cuando un imbécil como les acabo de mencionar me reveló el final de Avengers a través de mi Facebook y aunque cuando yo fui a ver la película quería olvidar lo que pasó no podía y lo mismo le pasa a nuestro buen amigo Cyclops aquí con esta con Jean Grey él ve la fuerza a Phoenix y no solo ve la salvación de su raza sino ve su alegría regresar y no solo eso para mal o para bien aunque Hope no sea hija de él fue adoptada fue crecida por su hijo pues de alguna manera es su nieta y la quiere proteger y no sabe cuál es la idea de los Avengers y además y esto también es algo muy importante que ahorita me gustaría que ustedes también hablaran de eso gracias a Avengers Disassembled que lo tenemos por acá el equipo de Avengers aunque sí se modificó desde el número 16 se está modifica y modifica y modifica de hecho desde el número 2 cuando Hulk se va al número 4 cuando entra el Capitán América del número 16 cuando se van todos y dejan solo si saben a quiénes Capitán América Scarlet Witch Quicksilver y Hawkeye qué equipazo déjenme decirles y sin embargo fue uno de los mejores equipos y uno de los que más celebro y los que más me gusta y otra vez siempre han cambiado y modificado desafortunadamente después de Disassembled el equipo que se reúne es un equipo muy extraño si es el Capitán América si está Iron Man pero qué está haciendo Wolverine ahí nadie sabe y si tienes a Lover Aña qué estás haciendo con la Mujer Araña ahí honestamente nadie sabe y también ¿qué más tenemos ahí? tenemos a tenemos a tenemos a Spader Woman tenemos a Sentry que son personajes que nunca habían sido parte de los Avengers tenemos a Luke Cage larga historia pero entonces tenemos un equipo muy extraño de Avengers peleándose contra un equipo curiosamente muy poderoso sin duda pero también muy extraño de los X-Men porque los X-Men digo ahorita Magneto que era su enemigo mortal ahorita ya es parte del equipo tenemos ¿otra vez? sí o sí tenemos a Emma Frost que era su enemiga mortal y ahora ya es parte del equipo y no solo eso es la novia del líder y tiene poderes mentales entonces dice cualquier tipo de cosas ¿no? tenemos a la fuerza Juggernaut Juggernaut que de alguna manera siempre ha sido malo ahorita está dentro de Colossus entonces tenemos literalmente casi casi un equipo compuesto por villanos y Cyclops que curiosamente emula al equipo que les acabo de mencionar de Avengers número 16 que es el Capitán América con tres villanos Hawkeye era el villano de Iron Man y Kirk Silver y Scarlet Witch eran compatriotas de Magneto en un equipo que tenía la palabra Evil en su nombre entonces no olvidemos que también están los X-Men la inteligencia que uno no es fue cuarto de la película que también intentó matarlos entonces pues bueno tenemos un equipo casi casi de villanos tenemos un equipo casi casi de villanos con un equipo muy extraño de Avengers pero sin embargo por alguna razón u otra esta pelea a mi se me hace completa y totalmente lógica y señores me gustaría preguntarles a ustedes después de ver los primeros dos números incluyendo el número como cero se podría decir o el que es parte de Marvel Infinite que fue el inicio de todo esto que les ha parecido que les guste y después me gustaría preguntarles a todos ustedes que les guste ya para el final tomaremos apuestas para ver quién va a ganar aquí tengo las portadas y va a ser un empate claro que va a ser un empate pero cuál es la diversión de eso vamos a decir que va a haber cambios digamos que va a haber cambios vamos a jugar vamos a usar nuestra imaginación a ver te paso mi claro que tú lo pases ok bueno pues a mí a mí los primeros números me gustaron han estado bastante divertidos el cero lo único que no me gustó mucho fue la actitud de Cyclops con Hope se me hace demasiado ruda demasiado fuera de para mí gusto fuera de personaje sin embargo me pareció buena la historia la primera batalla que es Cyclops contra el Capitán de América está increíble está padrísima esa idea y hay una parte creo que no sé si es en ese número o el siguiente donde dicen aparte de arreglar la bronca aquí con los X-Men vamos a evitar que la fuerza Phoenix llegue entonces lanzan un equipo al espacio para tratar de detenerla y pues ahí se llevan a Iron Man a Thor o sea con tal de detenerlos es que va a poner interesantísimo el dibujo se me está haciendo pues no muy bueno es John Romita Junior que a algunos les gusta a mí particularmente siento que no era el dibujante ideal para esta historia hubiera preferido no sé al que dibujó Children's Crusade ¿quién es este? Cliff Chan Cliff Chan la verdad me gusta me hubiera gustado un poquito más pero está bastante bastante padre muy entretenido y lo que se oficina de peleas se ve que va a estar de lujo incluso va a haber un cómic un cómic que va a ser dedicado únicamente a las puras peleas y la historia pues bueno va a correr en el cómic normal más aparte los tie-ins los tie-ins o bueno los cómics relacionados hasta ahorita los que he leído The Vendies para no ver Avengers New Avengers está usando la misma formulita que tenía Infinite Cell o sea la historia pasaba y mientras nos contaban así un chorro del pasado su punto de vista y ese tema como que dije ahí otra vez me vas a contar lo mismo no me quedo con la serie principal gracias mejor no digas esto porque esa es la segunda parte donde estamos contando exactamente lo mismo he hecho aquí nuestros jóvenes amigos que estuvieron en la primera plática están diciendo ya que estuvo bien con lo de Fénix ya me lo sé vine aquí preparado lo sé hay algunos que no hay algunos que no por favor no no pierdas la paciencia tomate una Dove y relájate ok bueno por el lado de la serie principal pues está pasando lo que yo esperaba golpes, golpes y más golpes pues cuando tienes el versus como parte de tu título no sospechar mucha honestidad y tienes una trama aparentemente digo y lo digo porque Jonathan Hickman suele hacer ese tipo de cosas aparentemente muy lineal pero como ya vimos en el número 2 las reglas cambian las cosas pueden cambiar en cualquier momento y lo estamos viendo o viviendo de una forma diferente o al menos yo en mi caso particular con dos series una de Bendis desafortunadamente que es New Avengers no sé si ya leyeron el número de este mes y si no leanlo y bueno el otro ¿pero le tienes a darle orden? ¿para ti te parece el Capitán América? les sugiero posiblemente si hay una buena compra digo si están ah es claro no lo lean porque lo pueden leer por saber les va a gustar le hacemos descuento no es cierto no es cierto es Uganda es Uganda y bueno tal como lo comenta Joy el Capitán América que siempre tiene tres o cuatro planes corriendo al mismo tiempo manda un equipo al espacio este equipo se ve lo que ocurre en Secret Avengers de Red Tremendor y están pasando cosas muy interesantes que aparentemente no tienen nada que ver con la historia más que bueno es un tagging pero que enlazan eventos muy pasados digo si todos leyeron The Shield de Jonathan Hickman saben qué es lo que puede hacer con cosas del pasado como Galactus en 1600 o creo que todo el mundo puso una cara de guay no sé si teniste cuenta pero ahorita nos regresamos a eso ahorita nos regresamos a esa parte de hoy o eventos del pasado de Avengers que mucha gente diría es como revivir crisis o revivir algunas otras cosas en DC que nunca debieron haber pasado y que esperemos bueno que evolucionen de una manera diferente a lo que han hecho en otras ocasiones pero entonces pero hasta ahorita les va a estar gustando todo tienen el concepto de que van a ver un buen de peleas Beto que alguna vez le dijo adiós al Spandex tú qué opinas además le he dicho adiós al Spandex eso es un invento de tu parte eso ya son los malos recuerdos que me han aprendido con el idea a mis 25 años no sé de qué estás hablando entonces decías obviamente el universo Marvel se ha construido siempre de hacer pelear a sus personajes ya sea equipo contra equipo persona contra personaje y lo que da esta historia es el pretexto perfecto para poner muchas de las peleas que teníamos ganas de ver a mí el arte me está encantando a mí me gusta mucho como el Bayón Romita me gustó el número anterior con los dibujos de Frank Cho para mí el gran fuerte del universo Marvel siempre han sido los personajes no tanto el hacer tramas complejas eso algunos escritores lo costumbran hacer como el mencionado Jonathan Kickman pero yo siempre pensé que el fuerte de Marvel son los personajes y si bien un misterio donde se van a agarrar a golpes no ayuda a desarrollar a los personajes en las series individuales tanto de X-Men como de Avengers si vemos cómo afecta esta clase de conflicto a cada personaje en manera individual y me parece que eso es lo que ayuda a que el evento sea disfrutable más allá de las peleas de hecho algo que me está gustando del evento en sí que creo que no pasó mucho en Fear It Self todos leyeron Fear It Self sí más o menos ahí eran tantas líneas de tiempo y tantas peleas y tantas cosas pasando al mismo tiempo no tantos martillos no hay nueve martillos que si tú solo leías la historia principal tenías solo como una gotita del gran río que era Fear It Self entonces a mí sí me gustó por lo que fue desafortunadamente no creo que tuve la historia completa aquí a la inversa aunque nomás vemos el inicio de casi todas las peleas que aquí tengo como una lista de todas las peleas que suceden en el número dos dije yo ¿sabes qué? tienes suficientes peleas interesantes que puede ser que yo diga ¿sabes qué? honestamente quiero saber qué va a pasar no sé contra Hulk y Joker honestamente no pero esto es un ejemplo no es un ejemplo o contra Iron Man y Magneto que dices ahí pues obviamente va a ganar Magneto ¿no? es un hombre de hierro y un hombre que contra el magnetismo pero estamos de acuerdo que es Tony Stark ¿no? entonces pues obviamente y más que nada le están agregando mucho de lo que hace Robert Downey Jr. en las películas creo que eso le está ayudando muchísimo a Iron Man pero también una de las peleas que más me da risa por lo ridícula que suena de un lado tienes a Tormenta y del otro tienes a la bandera negra su esposo y dices tú ¿en serio se van a pelear? ¿sin neta? porque va a ser muy interesante ver qué pasa con el reino de Wakanda ¿no? porque ella es la reina y él es el rey ¿no? digo va a pasar igual que la princesa Diana y el príncipe Carlos no sé lo menciona Aurora ¿por qué no me dijiste que iban a hacer esto? por eso tenemos un consejero matrimonial wow entonces este yo no sé cómo va a estar además digo recuerda que actualmente la reina de Wakanda pues es la la hermana de de T'Challa sí 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 vamos que esa parte esa parte me la perdí porque si el cómic empezó a caer bastante entonces ya dije ya mejor me meto en esto pero T'Challa siempre no 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 T'Challa 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 me cae súper bien que magnífico es un gran 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 personaje porque sabe su lugar no entonces nos estamos yendo nos estamos yendo con todo esto ustedes tienen alguna pregunta tienen alguna duda algún comentario algo que les está gustando algo que están detestando algo que parece o de pronto les hace sentir que yo cambié de parecer tan y completamente porque decía que no quería que los héroes de Marvel se pelearan y ahora estoy diciendo que quiero que se peleen pero si entienden el concepto de que es por el tipo de equipo que son ¿no? aquí casi casi eran como dos hermanos estuvieron peleando aquí es como dos primos distantes que se caen muy mal como yo con mi primo Aarón que lo quiero matar larga historia pero me robó mi batilinterna y honestamente déjenme decirles pero bueno ¿algunos de ustedes tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? porque si no voy a seguir hablando y yo soy capaz y ustedes lo saben ¿no? ¿no? ¿nadie? a ver yo a ver Gaider va a decir algo a ver Shazam yo sabía que yo ya lo iba a ganar yo iba a decir algo positivo ahorita dime ¿si se escucha bien? se escucha perfecto ok para empezar yo voy a ser muy honesto hace un rato que dejé de seguir los magnieventos de Marvel porque empezaron a tornarse muy raros muy complicados ¿2 o 3 en tu memoria que puedas decir sabes que este plan no me gustó para crear un poquito de controversia creo que Fierce no hay mucha gente que dijo que estaba muy buena yo le di 3 números no me gustó para nada dije bueno o sea como que es más de lo mismo y ahorita estoy checando el nuevo formato de Avengers contra X-Men y como ¿otra vez? ¿por qué? acaba de pasar y por qué la gente está comprándolo ¿no? y por qué ellos decidieron hacer yo adoro a Joe Romita Jr es la única razón por la que lo compraría pero he visto igual su dibujo y no me parece que sea como el mejor trabajo que haya hecho a mí a diferencia de muchos creo que en el panel sí me gustó Civil War y sí me gustó House of Fem la verdad House of Fem se le hace muy buena de hecho ahora empiezas a entender por qué no le gusta Whatever Happen de todo y por qué piensas que hay un escritor sobrevaluado ahora entiendes está sobrevaluado por la gente de los ochentas a ver no más quiero que tengas aquí ve esa cantidad de testigos que tienes cuando le preguntes ¿por qué no me invitas a tu programa de radio? te voy a decir ¿recuerdas ese momento cuando dijiste que Alan Moore y todos ustedes son testigos? nada más quiero aprovechar para recordarle algo que ya se lo había dicho en su cara pero una vez más por gente como tú Kim Lee tiene poder en esta industria yo tengo la culpa de que sobrevaloren a alguien que se quede un mago ok no mira se quede un mago no 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 hay buenas historias que ha hecho hay buenas historias que ha hecho eso quiero que quede claro pero una cosa es eso y otra cosa que sea ahora te recuerden es el panel de Avengers vs X-Men no todos contra Gideon entonces relajense no pasa nada bueno ya independientemente tienes razón lo que se me hace es como para empezar yo creo que sea como un momento en el que se tengan que pelear Avengers vs X-Men ok no se me hace he visto más o menos como en que va cada una de las cosas y es como la onda de decir ah ahora ¿quién ponemos a pelear? ¿quiénes no han peleado todavía? y se me hace una tontería ok ahora también creo que no sé el desarrollo que llevaba X-Men y el desarrollo que llevaba Avengers no vio para allá o sea en serio yo no creo eso es tan interesante ¿en qué aspecto? porque recordarás que en The Skieson hay una gran ruptura y parte de la ruptura y lo menciona también Wolverine dentro de Avengers vs X-Men es que ya es un ¿cómo se dice? megalómano que Cyclox ya es un megalómano o sea que él se está creyendo la idea de que él es el rey de los mutantes y que está mal por eso mismo el más loco de todos Wolverine se va a hacer una escuela porque no quiere poner a los niños en peligro incluso esa parte de Cyclox está bien yo creo que sí de persona que a mí tampoco Cyclox me quedó muy bien pero no se me preocupa yo creo lo mismo que tú hay muchas personas váyanse de este lado porque están exiliados para que se sientan como los hombres X aquí está toda la raza humana y están los mutantes por allá no me preocupa ser mutante pero lo que sí me preocuparía sería comprar esta serie que fuera otra vez como film set la que tratan de vendernos cosas que realmente no tienen mucha lucidez me parece magnífico pero te voy a decir perdón antes que le quites el micrófono nomás quiero me lo quita no, no, no todos supongo que no me va a dar sabor de boca vamos a ver si de plano ya lo perdimos totalmente ¿qué te está pareciendo el nuevo Shazam en los nuevos 51? horrible muchas gracias entonces si no tenemos hay algo 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 de Billy Batson todavía dentro de ese individuo no pasa nada gente como tú John se hace lo que quiere perdón el chico tiene algo que decir yo no sé si era el momento para hacerlos pelear ya están peleándose tantos números va a ser una historia alargadísima alargadísima para tantos números creo que lo pueden resolver máximo en 8 ok los versos van a ser para que los dibujantes den lo mejor de sí y Cíclope tiene un problema que si yo lo digo está mal está obsesionado por una mujer y eso lo va a hacer perder todo espérate ¿estás sangrando un poquito por acá? no, sí, yo lo sé y por una pelirroja la verdad oh, es pelirroja compañero yo lo entiendo pero así va a ser si yo te lo digo es porque yo lo sé no se preocupes no lo entendí ahora perdón me interesa en lo particular ver qué van a ser los villanos con todo esto Doom por ejemplo alguno de los cuatro los cuatro fantásticos creo que el capitán va a apostar a ver qué gana los cuatro fantásticos también yo creo que van a tener algo que compañero la bole es parte de todo esto por eso no porque ya saben yo también tienen que estar ahí y pues esperamos que Capitán América le patee el trasero así lo siento es que en serio eso me agarraste así en medio me agarraste en medio honestamente tengo que decir voy a decirlo porque yo adoro a Zack lo adoro pero Capitán América es la onda en serio por favor y cuando vean todos Avengers la película van a decir no puedo creer que Chris Evans en serio haya sido el actor indicado para hacer esto pero por segunda vez lo demuestra que buena elección alguna otra pregunta alguna otra duda vamos al final de Avengers perdón ya no ya lo sé ya la fui a ver pero Beto no Beto no tampoco lo he visto ya digo Beto que por cada spoiler que le den de Avengers lanza tres spoilers de Game of Thrones yo sé que tú ni les cómics entonces repito esto es Avengers contra X-Men no Gaiden contra Ben no retomando lo que ok déjame decir Beto es fan de The Cyclops el hombre es fan del a ver ponte los lentes a ver qué pasa ok retomando lo que decía The Cyclops bueno de qué va a pasar con los villanos creo que esa es la parte que genera este evento el hecho de que los villanos hoy en día no están vigentes o sea aquí tenemos a un Doctor Doom bueno tenemos un Magneto bueno bueno un Doom bueno entre comillas como siempre porque Doom es para su conveniencia como siempre ¿qué pasó con Doom? hace un rato que no leo FF ¿no? que es y ahora día es Fantastic Four ¿qué es bueno? de hecho en teoría tenemos un bueno ya lo deían todos aquí ¿verdad? es a tú y hoy sí tenemos un Doctor Doom muerto por 12a 15a vez claro antes de eso era bueno ya después te cuento y ahorita también Johnny Storm es un Magneto bueno y Johnny Storm es el rey de la zona negativa sí Anilus está derrotado Galax es bueno Haim Hydra y las sociedades están preocupadas por ir a recuperar un disco duro perdido o derrotadas por los Avengers entonces ¿qué hacemos? no tenemos villanos nos vamos a golpear héroe contra héroe aquí habría que señalar que en Marvel no hay muchos villanos que sean buenos los mejores son los que son villanos entre comillas porque no son malos de Malone sino que hay una amplia gama de escara de grises empezando por Doom que Doom hay quien lo ve incluso durante mucho tiempo en las vellas lo veían como el gobernante perfecto entonces creo que si algo es interesante a los villanos de Marvel es la complejidad que tienen y que ninguno de ellos es realmente lo malo que quiere hablar con el mundo salvo por ahí un par que pueden ser los etanos el magos el magos y el magos además está en un hoyo en otra dimensión entonces está enamorado el güey el amor es el problema una vez más el amor es el problema muchas de las mejores historias surgen de un hombre obsesionado con una mujer bien lo dijo Peter Parker en España claro sí pero mejor no hablemos de eso porque ahorita tengo como seis no, no, no vete a cuenta que ya hay siete mujeres que tienen mi corazón en sus manos entonces mejor no hablemos de esto y vamos a lo próximo pero esto es muy perdón perdón ¿qué dijiste Logan? tengo dos veces diciéndose pero no entiende tienes que tener una cosa tienes un corazón tan grande como el mío tienes para compartir ok pero no hablemos de eso vamos a hablar de lo que venimos a hablar y no obviamente es Beto contra Kyder no Avengers contra X-Men entonces vamos a ver en el primer número cuáles son las peleas aquí estaba leyendo este artículo y como que lo vi dije yo pero no me puse a pensar uno de los primeros golpes que es divertido hasta eso es cuando Magneto lanza a Colossus contra el Helicarrier y la pregunta que creo que me gustaría hacerle a ustedes compañeros es ¿cuántas veces se ha caído un Helicarrier? y si ya saben que se va a caer en el momento que entra en acción ¿por qué lo siguen haciendo? todas se han caído todas las veces yo no sé cómo viven los ciudadanos de Nueva York con el universo Marvel yo creo que tienen un seguro buenísimo contra superhéroes no sé pero siempre pasa en Nueva York sí tienen un seguro de gastos altísimo para cualquier evento en relación con superhéroes y de hecho aquí uno de los mismos personas lo menciona lo sabía trajeron a Helicarrier se iba a caer sí, claro entonces fue el primer salvo de este ataque fue Juggernaut contra Helicarrier gana Juggernaut bueno, ok ya, no nos quedó clarísimo Dios mío qué tristeza después viene ya aparte lo bonito fue como lo anuncia es una Magnetic Fastball Special y lo ve Wolverine sí, todos ubican eso el Fastball Special de hecho si se dan cuenta Wolverine lo que hace en esta serie o lo que ha estado haciendo es spoilear a los mismos superhéroes de lo que va a pasar ¿no? así como de ah sí aquí Cyclops le va a pegar a Capitán América ahora van a hundir a Helicar ahora todos pelearemos contra todos y todos estamos diciendo ¡sí! y es lo que no entiendan porque ya sabemos lo que viene pero no importa algo que si no lo han hecho en serio les recomiendo que lo hagan hay un chavo que tiene un blog que se llama Armageddon Time ahí lo pondremos en nuestro blog que es desde la Baticueva larguísimas ahorita se las contaré al final y resulta que este chavo tiene una lista que se llama los favoritos de nadie y yo siempre la leo vente por favor yo nunca la leo yo siempre la leo me distraje porque se cayó eso perdón hacemos corte y lo editamos entonces este resulta que siempre la leo y lo que me encanta es como este chavo aborda a esos personajes porque es muy fácil agarrar a un personaje que honestamente es muy malo a ver que se les ocurre a Capitán Ultra no se si lo ubican que es bastante bastante patético Immortal Man no no espérense para las personas que no sepan quién es Capitán Ultra si va a pelear contra los cuatro fantásticos pero se desmaya cada vez que ve fuego ¿qué? hay un pequeño trauma con el fuego seguramente tenemos a D-Man que alguien mencionó por ahí ¿a quién mencionó también por allá? Immortal Man Immortal Man o cualquiera de los Great Lakes Avengers hay algunos personas muy 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 patéticos entonces burlarte de ellos es muy fácil y a mí lo que me encanta que hace aquí en Armageddon Time es como se burla de los héroes ¿no? muchos muy patéticos pero lo hace de una manera tan elegante tan pretenciosa que dices bueno al menos le abrió el diccionario y en serio le echó a Coco y trató de buscar una manera muy bonita de agredir a estos héroes y de vez en cuando cada año tiene una cosa que se llama Nobody Else's Favorites o los favoritos de nadie más donde él agarra héroes patéticos que le gustan a él y admite que él también tiene malos gustos ¿no? ¿qué nos pasa a todos? pero lo que más me está gustando de este blog es que él dice algo muy curioso que es algo que todos padecemos y no hay manera de que lo podamos evitar siempre los lectores de cómics creemos cambio pedimos cambio queremos cambios queremos que todo esto importe pero si me cambian algo ¡eh! ¿qué pasó? no, no, no así no estaba Billy Batson no era así Billy Batson no era así Miles Morales no es el hombre araña ¿por qué murieron todos los personajes al final de Ultimátum? no debe de estar muerta Jean Grey el reyner no fue una interna verde el reyner jamás fue una interna verde sí, sí no ha hecho nada ok, jóvenes William Allen es el mejor me quito los lentes y ya saben lo que pasa un enanito azul le dio una anilla ok, ¿por qué Arquilo ahora es el nuevo este, linterna amarilla? ¿verdad que lo triste? yo los invité a todos yo fui el que causó mi propia muerte lo les digo ahorita oye no se te ocurra pensar aparte el botón y olvídese no todo el mundo puede estar mal todo el mundo está mal estoy pensando contigo deja de reírte perdón ahí tienes los testigos cuando digas ¿pero por qué no invitas? no, ahí están ahí señores ya saben que hay que decirle en unísono todos no sí 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 traidores todos pero no es la audiencia contra Joey es Avengers contra X si quieren invitarlo nada más quiero decirles que por gente como él se acabó con mi conexión oh sí 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 perdón 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 se nota que te importes X programa nunca he escuchado el programa de todas maneras porque se tardaron 3 horas dándole el saludo por eso llevo tarde hoy me dormía sí no, te hubieras dormido en los 20 minutos que nos tratamos de explicar qué onda con Fénix ya me voy demasiado tarde pero bueno estamos hablando de aquello y las peleas y las peleas sin duda la segunda pelea es algo que a mí sí me molestó y les voy a decir por qué todos ustedes saben lo que está sucediendo con Rulk o el Hulk rojo ¿cuántos de ustedes están totalmente enojados de que están utilizando a este personaje al mismo tiempo que el Hulk de verdad está en el universo malo? no tiene sentido no tiene nada de sentido y le ponen las portadas a ver ¿perdó? y lo ponen en las portadas sí, como dice Logan lo ponen en las portadas y te voy a decir una cosa creo que nadie se quejó cuando apareció She-Hulk y les voy a decir ¿por qué? porque está muy linda le diría otra palabra cuando tenemos niños presentes está muy linda y cada vez que crece todos para su ropa se desaparece ¿no? y creo que a todos nos gusta eso Roderick está muy chico para eso pero nosotros lo seleccionamos y déjenme decirles algo que no, no es que no puedo decir porque es una película de la que no deberíamos de hablar pero 3X Avengers entonces ya vi quién iba a ser ya vi quién va a ser no, pero ya vi quién va a ser She-Hulk nada así pero bueno no hablemos de eso no hablemos de eso vamos a retobar nadie se enojó eso es para los grandes nadie se enojó de que aprecia a She-Hulk creo que nos hizo interesante y más adelante cuando fue miembro de los Cuatro Fantásticos cuando fue miembro de los Avengers cuando sale su propio cómic por John Byrne nos gustó pero porque aunque sí tienes a dos personajes impregnados por rayos gamma al tener un hombre y una mujer uno que no tiene nada de uso de su cerebro y uno que sí tiene uso de sus capacidades cerebrales etcétera etcétera hay unas distintas diferencias como para aceptarlo el problema en este caso es que Rulk o el Hulk rojo y Hulk actúan muy similares y honestamente y no tiene razón y después cuando no sé si todos ustedes tuvieron la desgracia de leer todos los cómics del Hulk rojo golpea al Watcher Watcher es una de las deidades cósmicas que estaba mencionando Carlos al inicio de esta plática entonces imagínate cómo además tiene consecuencias pero estamos de acuerdo que si tienes a un ser que es parte humana sí con poderes gamma con poderes cósmicos etcétera pero un ser humano a final de cuentas una creación humana orgánica golpeando algo que es más allá de la vida y la muerte es bastante ridículo y sin embargo ocurrió pero además tienes a un soldado entrenado de toda la vida con una disciplina muy perra que además es lo que siempre ha odiado ¿sí? y se comporta igualito igual bueno como siempre dependerá mucho de los escritores hay escritores que lo han manejado de una manera muy buena pero tienes algo que tengo que decir acá todos ustedes espero que hayan leído diciendo por hágalo no está por aquí pero por 10 años el escritor Peter David tomó control de Hulk hizo cosas brillantes y una de las cosas que hizo es cuando él se vuelve el líder de un equipo llamado el Pantheon que es lo primero que hace se pone pantalones no rotos y se pone una camisa porque dice si voy a ser el líder quiero que me tomen en serio y en este caso como tú mencionas el Hulk rojo es un general de como 4 estrellas o 5 estrellas es un veterano de la guerra de Vietnam va todo cambiando dependiendo de sus edades pero es un hombre que tiene un cierto reglamento muy claro y siempre anda con pantalones destrozados y sin camisa y es un hombre ya mayor entonces eso significa que cuando se hace el hombre otra vez es un hombre octogenario desnudo y déjenme decirles yo dos o tres veces mi papá y mi hija y mi hija y mi hija y me dice ah papá te quiero mucho pero por favor cúbrete perdón que te interrumpa pero escuche bien ¿qué? ¿estás quejando de tener un hombre adulto maduro que gusta de andar sin camisa? claro claro porque a mis 25 años yo puedo quitarme esta playera y mostrarles a todos que tengo una ombliguera y mira y todo el mundo dice oh aplausos 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 nadie voltea y me abierta Rodrigo dice bueno sí yo lo sé entonces ¿dónde estábamos? entonces sí se me hizo un poco ridículo porque ahorita el Hulk oficial de los Avengers es Rulk y ahorita Rulk se va a pelear contra Colossus y si algo me hubiera gustado ver era el Hulk verdadero a Bruce Banner peleándose contra Colossus porque ahorita Colossus es que lo triple de fuerte lo cuantuple de fuerte muchísimo más porque Colossus de por sí era súper fuerte o sea tenía todo esto hecho de hacer orgánico y aparte de eso ahora tiene dentro decir una gema que es la gema de Cito Rack Cito Rack es un demonio prácticamente que lo posee y le daba su poder a Juggernaut Juggernaut era el enemigo de los X-Men que tenía el casco rojo que sale en la película también para los que no que ahí decían que era mutante pero en el caso resulta que esa gema lo posee y al momento de que lo posee si de por sí era un ser súper fuerte pues es lo triple o más de fuerte porque Kane Marco el que era el primer Juggernaut pues no era más que un ser humano normal o sea no tenía no tenía nada entonces ya con el poder de la gema pues es súper fuerte imagínate que le das más poder a un ser que de por sí era súper fuerte y que además digo creo que Beto y yo consideramos en eso a nosotros si nos gustó la pelea digo los que no lo han leído pueden leer de Uncan y X-Men 11 este no le dan ese enfoque de golpe contra golpe totalmente pero sí hay que tomar en cuenta el hecho de que por así que Citorak es una de las entidades cósmicas de Marvel al nivel de Tulu y demás y que Juggernaut nunca explotó al 100% ese poder o sea entonces pues sí como dice pues Gronk pues sí tiene superpoderes aunque no es no es Hulk no o sea siempre va a estar una rayita abajo de Hulk si les molesta demasiado imagínense que es un error de coloreado y tendría que ser verde en lugar de rojo que no no hay mucha diferencia en la caricación que se están dando y si en las páginas de la serie de X-Men la pelea va más allá de vamos a poner a dos tipos grandes para fuerzas de golpes si hay un poquito de desarrollo de personajes y como mencionaba hace un rato dependiendo del escritor el personaje de Hulk puede no ser tan malo porque hay unos escritor que sí se dan cuenta de que debiera haber diferencias entre las reacciones y acciones de Thunderbolt Ross y las de Big Banner entonces si quieren ver nada más peleas y francasos las dos series centrales es en lo que se van a concentrar a ver los dos X-Men y Versus si quieren ver un poquito de desarrollo de personajes pueden buscar las series que es capaz de sus personajes favoritos o donde vaya a seguir la pelea que les interesa porque en ellas casi todos están preocupando porque no sean solamente golpes sino un poquito de desarrollo de personajes digo por ahí si alguien quiere ver un Red Hulk como debería ser les recomiendo la serie de Spider Girl creo que ya cancelada los primeros números sale por ahí Red Hulk en una muy buena interpretación Gaider me distrajo para decirme que se estaba yendo entonces no entro y nada de lo que estaban diciendo pero que les hablamos de la pelea pero sí bueno vamos a hablar de la próxima pelea que también se me hizo un poco graciosa un poco interesante y a mí no se me ocurrió lo ridícula que era el lugar para tomar esa pelea resulta que Namor se está peleando con la mole y creo que cada vez que pensamos en los hombres X el primer mutante que se nos ocurre es Namor sin duda Namor y obviamente cada vez que pensamos en Avengers decimos la mole obviamente porque fue un miembro por tres segundos en New Aver no como que New Aver señores por tres segundos West Coast Avengers lean sus historias lean sus cómics y recuerdenlos además por tres segundos aceptó la mole ha sido miembro de los Avengers más veces de las que se tienen consideradas ahorita y esa vez cuando Rick Richards Sue Storm y Benjamin Green se vuelven parte de Avengers no 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 era solo Invisible Woman y Rick Richards los cuatro han sido parte de los Aver no no los cuatro no huyó ni nunca no huyó ni nunca por favor es que poco no estaba chico el que entonces era cuatro en ese momento no los cuatro originales pero bueno bueno no estamos hablando de eso lo que estamos hablando es que obviamente no es el Avenger y el X-Men que se te ocurre a primera vista y curiosamente ellos se van a pelear y me acuerdo y estaba leyendo este artículo que me encantó el cinismo y el sarcasmo que utilizó el chavo dice claro porque jamás hemos visto Namor contra Pain y eso es lo que ha ocurrido tantas veces que dije sabes que sí entiendo por qué lo hicieron porque si algo como menciona este este buen amigo de este que lo que nos encanta a nosotros como fans es la recurrencia que no cambie nada que todo sigue igual entonces obviamente ver a Namor contra la Mole es algo que hemos visto desde mil veces pero lo queremos ver una vez más porque chance y esta vez si gane Benjamin Green todos sabemos que no porque desafortunadamente todos adoramos a Benjamin pero parte de lo que lo hace interesante es que siempre pierde contra gente como Hulk contra gente como Namor contra gente como escojan el villano de hecho no sé si solo ha ganado una batalla de golpes a ver este no bueno ¿cuál? una vez a Hulk una vez a Hulk si yo te recuerdo la única vez que pudo ganar y que nadie más pudo ganar es contra D-Champ contra D-Champ ah bueno para todos ustedes que no han leído esta historia la podrán encontrar en mi ex blog que es http2.segonal.leonar con mi conexión con unas horas en medio con mi conexión punto blogson.com hay una historia de Marvel Twin One un anual muy bonito donde un tipo llamado el campeón de campeones llega a la tierra y se quiere pelear contra todos se pelea contra todos y les gana a todos al único que nunca puede vencer es a Ben Grimm porque su corazón es tan fuerte su espíritu es invencible constantemente se está levantando se está levantando se está levantando pero no hablemos de eso vamos a hablar de esta pelea que obviamente va a tomar lugar en un número aparte después este está uno que obviamente ya mencionamos pero me gustaría volver a mencionar Iron Man Magneto que primero empieza como Iron Man Emma Frost que yo le vi como que cero diversión ahí porque no era el lugar no solo eso supuestamente utiliza una máquina especial para limitar su proceso mental y ya no tiene poderes telépatas y dije yo ok entiendo que la armadura de Iron Man sea totalmente avanzada y él es un futurista y todo eso pero porque siempre tiene algo que inhibe los poderes de todos de hecho no sé por ahí está este World War Hulk todos lo leyeron no más o menos saben cómo sucede aquí está gracias por aquí está World War Hulk termina esto cuando desde el espacio le llueven unas nanomitas o algo así a Hulk para que ya Bruce Banner no se pueda transformar en Hulk y dices tú pues así va a ganar todas sus peleas Iron Man llega y dice a ver tu poder es tal y tal voy a ahorita regreso voy al laboratorio ahorita te ganan algo para vincular tu fuerza como que no me gustó tanto eso me hubiera gustado ver qué tan intensa o qué tan fuerte es la fuerza de voluntad hubiéramos hecho el anuncio de pagar sus celulares si criticas esa parte tendrías que criticar tres cuartos partes del universo Marvel pues o sea digo Spiderman es lo que hace todo el tiempo pero no vas a comparar al hombre vamos a poner esto un poquito más cerca de casa si criticas a alguien que se prepara para el tema en el que va a enfrentar le estás criticando a Batman espérense espérense wow hey para empezar es dos contra uno y no me están dejando hablar uno dos el que tiene el tatuaje de Batman soy yo entonces yo sé más que ustedes acerca de Batman y les voy a explicar por qué están equivocados tanto en Batman espérense tanto en Batman yo tengo los dos boletos ¿te gustaría ir a ver a Avengers también? no, te voy con todo esto no ya me peleé con demasiados amigos no me quiero pelear con uno más entonces te voy a decir por qué estás mal en Spiderman porque cada vez que sucede es un proceso muy largo para que primero se tiene que pelear le tiene que golpear tiene que pensar en la tía May y a quien dejó plantada le rompen el traje va a hacer uno nuevo encuentra la manera de entrar a algún laboratorio de manera ilegal empieza a hacer la fórmula se pelea con el tipo la tía May sigue en el hospital dejó plantada a otra chava le rompen el traje una vez y finalmente funciona la fórmula ok bueno Batman Batman no tiene toda una armadura no tiene el cinturón ok ya es una armadura tiene una armadura pero aparte maldito sea Simplín no ha sido el Spiderman 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 o sea ¿sabes cuántos tiempos se tardó este en buscar por favor por favor con más respeto y trata a mi Yolier con más respeto y antes de que todos vean a mi Yolier y digan me lo voy a ganar al final no lo que nos trajo nuestro amigo Chicken Master para todos ustedes que estén poniendo atención se va a regalar este los dos se van a regalar ese de Iron Man este de Captain America y traje mis cómics no se entusiasmen demasiado no los quiero y si no los quiero es porque honestamente no están muy buenos pero se van a regalar y no pasa nada y es un tanto así es un tanto así y no se preocupen ya regalé el de Rebelde entonces no lo traje entonces nadie lo va a traje 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 queríamos el de Rebelde no me mientan pero una vez traje tres y nadie se lo quiso llevar lo quemaron lo quemaron ¿qué? muy mal a ver a ver entonces no, no me gusta mucho porque ese Spiderman ya no es esa onda él ya tiene todo un laboratorio respaldándolo trabajan uno y de hecho le pagan por hacer sus pesitos de Spiderman ¿en serio? sí solamente quiero señalar que omitiste una preocupación adicional de Peter antes de pensar en lo que va a hacer ah perfecto adelante pagar su renta ah perdón si es cierto y además hay otra tomar las fotos para que no lo corran del periódico pero retomemos por favor el tema de la plática Avengers X-Men y no puede ser que yo siendo la persona más distraída de todos ustedes el que siempre está retomando la plática soy yo no me dejen ser Joey a plenitud pero bueno estamos dando pie para que demuestres que